Con las radios pasó esto, es decir, el espectro radioeléctrico lo ha limitado y dijeron, bueno, vamos a cooptarlo por completo y lo cooptaron los medios de comunicación privados y el 98% de las frecuencias de radio en América Latina están en madera privada. Bueno, me llamo Santiago García, nací en España, llevo ya como 16 años en América Latina, brincando de un sitio a otro y trabajo ahora en radialistas apasionadas y apasionados, concretamente en un proyecto que tiene radialistas que se llama radioslibres.net. La sede principal de radialistas que está en Quito, pero yo desde hace un año y tres meses estoy viviendo en Ciudad de Guatemala. Sí, aunque somos radialistas, nuestra forma de no transmitimos por radio, sino más bien que generamos producciones para que otros transmitan a través de sus radios, es más bien un centro de producción y de capacitación. Entonces, hacemos mucha capacitación virtual, cursos online, materiales, libros, tutoriales, etc., que difundimos por la web, pero luego en la parte de capacitación sí procuramos por el lugar donde estamos, si viajamos alguna vez para algún taller, sí, hacer bastante formación también presencial o ayudar a radios en su proceso de migración o de cómo manejar los aparatos de tecnología o cómo hacer spots, etc. Nosotros siempre trabajamos como tres patas dentro de todo esto, que sería una radio libre, sería una radio que utiliza principalmente contenidos libres, es decir, que dentro de su programación todo es imposible que sea libre, es decir, por ejemplo, canciones con licencias libres, cortinas o músicas, pero principalmente radios que van incorporando como esta lógica de utilizar canciones o contenidos que tienen los derechos de autor cedidos o compartidos o que se pueden utilizar, y no solo que usan, sino principalmente que todo lo que producen o que están haciendo sus spots, sus cortinas, lo ponen como a disposición de otras radios, no es que producen sus materiales y solo los transmiten por ahí, sino son radios que comparten. Básicamente una radio libre es una radio solidaria, una radio que comparte, que construye colaborativamente con otras sus producciones. La segunda pata sería del software, de las tecnologías que utiliza. Entonces una radio libre sería una que también en medio de utilizar software privativo, como los que más conocemos, tipo Windows, tipo Mac, utiliza algunas de las distribuciones de GNU Linux, o incluso aunque todavía utilicen Windows, están utilizando como algunos programas. Por ejemplo, Radit es un programa que tiene una licencia libre, aunque funciona en un sistema operativo que no es libre como Windows, pero bueno, es como un proceso, inician, o en vez de utilizar, por ejemplo, Internet Explorer, utilizan Firefox, ¿no? Es como un primer paso de ir usando algunas aplicaciones que son libres. Y la tercera es un poco como la pata de infraestructura, que es un poquito más complicada que las radios, por ejemplo, puedan hablar de un espectro de frecuencias de radio y televisión libres, o que puedan hablar de Internet libre o neutral, porque son decisiones como muy políticas, ¿no? Entonces, bueno, las radios lo que hacen es como difundir, como intermediar, como pelear por una democratización de las comunicaciones, que hoy en día pasa también por una democratización de la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, una radio plenamente libre sería la que usa contenidos libres, la que trabaja con software libre, y la que, digamos, batalla un poco, o pelea, o difunde todo lo que puede ser una infraestructura libre en general, principalmente Internet, y un espacio radioeléctrico donde puedan acceder los medios comunitarios. Lo primero que quiero aclarar es que siempre se empieza por ahí, es que libre no es gratuito. A veces está muy asociado, encima en inglés como todo es free, free, y se confunde. Entonces, libre no es para nada gratuito. Hay algunos software que son libres por los que hay que pagar algo, ¿no? El concepto de libertad por eso, comparto, es un poquito todavía como difuso, incluso cuando hablas de libre y de radio, la gente piensa siempre en libertad de expresión, ¿no? A mí el ejemplo que me gusta mucho es el de la receta, ¿no? El de la receta de cocina. Hay un conocimiento que es una receta y tú te ponen el plato, no sé qué plato boliviano muy famoso puede haber, y te lo pusieron a comer y tú ves ahí una sopa con una carne o con una salteña, supongamos, y tú tienes el producto final que es la salteña. Pero tú no sabes hacer la salteña. Entonces, bueno, dame la receta de la salteña. Entonces, mira, esto tiene 150 gramos, esto tiene tanto de esto, de chanchos le pone tanto, de tomate esto. Entonces, tú puedes tomar esa receta, sabes cómo se hace, puedes incluso modificarla, puedes hacer un poquito más de harina y te queda un poquito más esponjosa la masa, no sé, pero imagínate que tú no pudieras acceder a ese contenido, a esa receta, que solo te iría en el proceso final y tú únicamente te la comes y ya. En el mundo de la cultura, el software es un poco algo similar, es decir, con el software privativo, con la cultura privativa, ha habido alguien que se ha doñado de eso. No tenemos acceso a todo lo que hay detrás, a todo lo que lo hace funcionar. Entonces, nos crea como también una dependencia de esa gran empresa que no tiene un fin social en ofrecerte una tecnología, sino solo un fin de lucro. Tú usa, comete bien para nada, pero no te preocupes de cómo funciona, de qué más puede hacer, de cómo tú podrías modificarlo, adaptarlo, por ejemplo, a tu país, traduciéndolo, mejorándolo. No, no, tú usa y ya. Vas a ser un ser pasivo que solo vas a consumir mi producto. La alternativa de lo libre es distinta, es decir, primero podemos construir colaborativamente esto, y podemos hacerlo en conjunto, entre todos, ¿no? Y tú vas a saber cómo funciona. Y al saber cómo funciona, vas a tener la libertad de elegir si quieres usarlo de esta manera, si quieres usarlo de otra, ¿no? Entonces, es algo que el software privativo, que la cultura privativa no nos permite, ¿no? Quizá la gente dice, bueno, pero a mí me da igual, porque me funciona uno lo mismo que el otro, ¿no? Y es verdad, funciona uno igual que el otro. Podríamos entrar a los aspectos tecnológicos, y en muchos aspectos el software libre funciona bastante mejor, hacer el libre mejor al hardware. Pero independientemente de eso, para el usuario, al final, dice, bueno, entre usar un software, digo, privativo, como un software creado y el otro, me da igual. Bueno, no hay diferencias sustanciales, sobre todo porque primero le estamos haciendo el juego a una gran empresa, a un gran monopolio, que no quiere darse una tecnología para que esté a nuestro servicio, sino que quiere que nosotros estemos al servicio de su tecnología. Y eso en una sociedad donde el 90% de las cosas funcionan ya con tecnología, desde un auto hasta un teléfono, una cámara, a un microondas, es muy, muy peligroso. Gracias por la necesidad un poco que vimos de que las radios comunitarias, las radios comunitarias en general, lo que han hecho precisamente es apoyar muchas luchas sociales. No han sido los que han levantado los reclamos de los migrantes, de los activistas antiminería, de las mujeres violentadas. Y cuando esos colectivos no han encontrado un canal de difusión, cuando antes incluso de que existiera internet, ahora es más fácil articularse, hacer campañas, poder comunicar qué es lo que está pasando en tu sector, las radios jugaban ese papel. No han sido aliadas de todas estas luchas. Y un poco lo que veíamos es que las radios estaban dejando al lado una muy importante causa, que era precisamente la de las tecnologías libres, la de un internet libre, la de los contenidos, la del software. Entonces nosotros veníamos publicando los podcasts que hacemos con licencias libres, empezamos a utilizar en 2009 también software libre y dijimos, bueno, muchas radios que están diciendo queremos hacerlo, pero todavía no sabemos bien cómo. Entonces, Radios Libres lo que intenta un poco es apoyar ese proceso con tutoriales, con cursos virtuales, con artículos un poco que dan algunos argumentos para entender por qué no debemos dejar, por ejemplo, entrar en Bolivia, internet.org, que es esa Ike Fundación de Facebook que quiere acercar el internet a la población y que, bueno, es como un caballo de Troya que va a meter bastantes cosas no muy buenas en los países donde está entrando. Entonces, bueno, damos un poco de argumentos, sobre todo intentamos traducirlos de lo que pueden ser algunos conceptos como muy complejos para gente que a lo mejor no está muy cerca en la tecnología y entienda por qué utilizar Telegram, por ejemplo, en vez de WhatsApp, ¿no? O por qué no es bueno subir tus fotos a internet porque Facebook se las apropie, por ejemplo. Bueno, tú eres libre. Cuando internet nos ofrece algo gratuito siempre decimos que uno termina siendo el producto de eso. Es decir, internet no te está dando, o Facebook no te está dando nada ni gratis ni libre. Te está permitiendo abrir una cuenta pero él te está ofreciendo y está cobrando en cierta medida a sus anunciantes para que ellos puedan ofrecerte a ti un montón de productos. Aparte de eso, están quedándose con tus datos, ¿sí? Y están vendiéndolos a terceros, están incluso estudiándolos, están experimentando contigo, no es porque lo digo yo, ellos mismos anunciaron experimentos que hicieron, ¿no? Incluso ahora están ofreciendo la posibilidad de que tú tengas un internet gratuito, ¿no? Eso no es libertad porque te están ofreciendo algo y te están cobrando muy caro. Aunque todavía eso no se vea pero está pasando. Es decir, nosotros somos productos dentro de internet. Ellos no te están dejando elegir, por ejemplo, cómo tú quieres compartir tus fotografías. Ellos se apropian de ellas y las podrían utilizar en un anuncio que hagan sobre champú en Tailandia si les gustó tu cara o para promover el turismo en no sé qué lugar porque ya les estás dando derechos. Tú no tienes ninguna libertad. Es decir, marcar cheques para que alguien vea tus publicaciones o no es una opción, pero no tienes una libertad real de cómo poder usar esa herramienta, ¿no? Entonces, no hay flexibilidad, no tienes ningún derecho a tu privacidad ahí dentro con los datos que aportas. Entonces, no queremos esa libertad de internet. Lo que queremos precisamente es que los derechos que uno tiene fuera de internet, igual que tú no puedes, o no permites que abra tu carta o que en alguna institución en la que tú das tus datos no se lo puede entregar un tercero para que te lleven por teléfono ofreciéndote viajes a cualquier sitio. Bueno, esa inviolabilidad que uno tiene en el territorio offline la deberíamos tener en el online. Y estas compañías se saltan todo eso sin ninguna corta pisa, ¿no? Por más que Naciones Unidas está llamándoles a decir, bueno, no hagan esto, no cambien esas condiciones, no hacen caso. Entonces, no hay una real libertad ahí y ni tan siquiera hay una gratuidad. Es decir, estamos pagando muy caro con nuestros datos, con nuestra información, con nuestros hábitos de lo que hacemos en internet y todo eso lo estamos entregando a estas compañías, no solo Facebook, es Gmail, etc. Bueno, el primer paso, yo creo que como en todo, es conocer que esto está sucediendo, ¿no? Es un poco lo que hemos hablado, lo que siempre hacemos como la analogía, sobre todo con el tema de los transgénicos, ¿no? ¿Por qué muchos países, entre ellos Bolivia, Ecuador, etc., están poniendo como algunas medidas a este tipo de semillas transgénicas? ¿Por qué? Porque primero son semillas que no sabemos qué es lo que hay dentro de esa semilla. Es una cajita negra en la que no sabemos qué metieron ni cómo la manipularon ni nada. Segundo, es una semilla que hay que comprarla por lo general y que dependemos de una empresa que nos vende el veneno, el fertilizante, todo lo que hay alrededor de esa semilla y que son grandes las naciones extranjeras que no tienen en realidad un interés en que Bolivia, por ejemplo, tenga una mejor alimentación, un mejor desarrollo agrícola, ¿no? Solo quieren dinero. Entonces, estamos entregando la soberanía alimentaria a empresas transnacionales y extranjeras. Bueno, lo mismo estamos haciendo con la tecnología. Todas las empresas, todas las administraciones públicas, el mismo aeropuerto, cuando yo entré, pasó mi pasaporte por una máquina que tiene Windows, que no sabemos qué es lo que hace cuando está conectada a Internet en realidad, que no porque es ni bueno ni malo, sino porque nadie puede entrar a la parte de dentro de esa caja negra que es ese software. Entonces, estamos dejando toda nuestra soberanía tecnológica en manos de una gran transnacional o de dos o de tres extranjeras, ¿no? Entonces, el gobierno, al igual que de la otra manera no tendría control sobre los alimentos, no va a tener y no tiene control sobre la mayor parte de la tecnología, del software, de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que el primer paso es ser consciente de que hay un peligro real en esto, que no es, ah, es que nos espían y es un problema, Edward Snowden ya demostró que eso es cierto y que estamos siendo como muy vulnerables porque hoy todas nuestras comunicaciones están, pasan por un teléfono, pasan por un correo electrónico, pasan por una página web y aunque la gente dice, yo no tengo nada que ocultar, bueno, pero tú tienes derecho a que todo lo que tú te comunicas sea privado, tienes derecho a que si te comunicas o le mandas una foto a tu novia con poca ropa el día de mañana que seas concejal no haya alguien que la hace pública para perjudicarte, es decir, tienes derecho a que luego tú decides si lo publicas o no. Entonces, el primer paso es entender que si hay una problemática real con la tecnología cada vez más porque cada vez todos usamos más tecnología y empezar a entender por qué son los problemas. Y el paso dos es empezar el proceso de liberación, no radicalmente, pues el que usa, por ejemplo, en su computadora Internet Explorer ya no porque ya dejó de existir, pero en vez de utilizar, si usaba ese, pues empezar a utilizar Firefox, por ejemplo, o en vez de utilizar Word y tener que craquear y meter un virus en tu computadora, pues utilizar LibreOffice que hace lo mismo, que es gratuito además, pero es libre, uno puede incluso si dice, quiero traducirle y colaborar con la comunidad, que le va a prestar apoyo, que va a tener un foro donde consultar, entonces empezar ese trabajo de liberarse, de utilizar correos seguros, etc., sobre todo si son activistas, si son periodistas, y el tercer paso es salir a evangelizar un poco, una vez que ya supiste el problema, una vez que ya empezaste a incorporar algunas, no todas de golpe, cada una a su ritmo, pero que ya dijiste, bueno, estoy dando pasos, empezar a comunicar, decir, mira, el problema existe, yo lo estoy solucionando de esta manera, tú también puedes, te ayudo en el proceso, ¿no? Yo creo que eso es lo ideal, es un poco como el que hemos venido haciendo nosotros y ahora estamos, pues en esa parte de empezar a convencer a más gente de que existe y de que migren y sobre todo las redes comunitarias que es con las que nosotros trabajamos. Bueno, es un poco de todo, pero principalmente para mí es un problema sociopolítico de entender porque obviamente la gente dice, bueno, hay problemas mucho más importantes que la tecnología y si no hay internet estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Nosotros peleamos desde esta trinchera porque es un poco desde la que sabemos alguito y podemos aportar algo, ¿no? Pero para mí se están viendo, se han venido en estos últimos 10, 12 años que he conocido más acá y un poco en general en todo el mundo, procesos, incluso en América Latina han sido procesos muy simbólicos que luego se han ido replicando, es decir, lo que puede estar pasando ahora en España, bueno, se vivió antes acá un poco en Venezuela, en Nuevo Libia, en Ecuador, en Argentina, la gente ya se cansó, se cansó de la forma en la que este sistema económico y político asociado a los medios de comunicación nos han estado manipulando y lo quieren seguir haciendo y la gente se cansó, dijo, ya no nos pueden seguir intentando más, es decir, las empresas no pueden seguir comprando a políticos con medios de comunicación que son de esa empresa y poniendo a políticos que benefician sus intereses y que no les importa nada, es decir, no les importa que una familia se quede en la calle sin casa, sin comida, sin seguro de salud con tal de ellos tener el dinero, ¿no? Es decir, creo que la evidencia de que este sistema capitalista, neoliberal, como queramos llamarlo, de opresión, de convertirnos en maquinitas que consumen y que no se dedican a otra cosa y que les damos un teléfono para que estén entretenidas y no molesten, se está acabando, digo, creo que ha habido un despertar general en estos últimos años de la gente y me parece que ahí las tecnologías juegan un papel muy importante porque es una aliada, una herramienta, como lo fueron los panfletos hace 50 años, ¿no? Bueno, esos panfletos son digitales, pueden llegar a todo el mundo y creo que, bueno, que las personas que se están dando cuenta de esto han cambiado gobiernos o los están, como en Guatemala donde yo vivo, empezando a derrocar ahora y pidiendo la renuncia del presidente, del vicepresidente, medio gabinete, ya lo hemos logrado echar, saliendo solo a la plaza y organizándose con un hashtag diciendo renuncia ya y a través de las redes sociales. Entonces, creo que no digo que se consiguieron en las redes sociales, se siguen consiguiendo en la calle con gente de carne y hueso, pero que hoy es más fácil, más rápido, articularse a través de la tecnología. No podemos permitir que nos roben esa tecnología, para mí ese es el punto clave, es decir, y sobre todo porque nosotros hemos visto este cambio muy claro. Con las radios pasó esto, es decir, el espectro radioeléctrico la ha limitado y dijeron, bueno, vamos a cooptarlo por completo y lo cooptaron los medios de comunicación privados y el 98% de las frecuencias de radio en América Latina están en madres privadas y las comunidades no podían hacer esas emisoras de radio. Entonces, les mutilaron la palabra, les privaron de hacer una comunicación más masiva para poder conseguir cosas. Hoy, ya no es necesario, digo, ojo, hay que seguir peleando con el espectro radioeléctrico, pero hoy tenemos otra especie de espectro de herramienta de comunicación que es esa tecnología digital, ese internet. Si permitimos que lo mismo que nos hicieron con las frecuencias de radio, nos lo hagan con internet, que nos lo privaticen, que queden manos de las empresas, que empiecen a cortarnos nuestras cuentas en redes sociales que son privativas como Facebook y Twitter cuando decimos algo que no les gustan, no va a pasar lo mismo que con las radios, siempre vamos a ser marginales, discriminales, pequeñitos, entonces, tenemos que pelear precisamente porque no nos vuelvan a robar nuestros medios de comunicación. La gente todavía sigue pensando que Software Libre es un terminal donde hay un tipo ahí metido comandos, para nada, hay distribuciones, hay versiones que son muy, muy amigables, que si no me gusta el escritorio lo puedo cambiar y hacer todavía uno más y lo bueno de esto es que como se queda en comunidad hay mucha, mucha gente que te apoya, es decir, preguntas en foros, hay tutoriales, entonces, no sé, mi mamá usa Software Libre y un día le cambié y no hice falta elegir a nada porque es tan, tan parecido a lo que estamos acostumbrados a usar que es relativamente sencillo, así que animar a la gente a que adelante y a que se libere. Dejemos por un momento lo que no es nuestro